con el patrocinio de La selección prejuvenil femenina del Valle se quedó con la fiesta sudamericana juvenil que se cumplió en Paraguay y contó con la participación de los mejores equipos del continente Ganar a nivel internacional nuestro americano Interclubes es algo importante más para las jugadoras, importantísimo por el crecimiento, por el desarrollo del fútbol femenino que se ha venido dando acá en nuestro país En la final se enfrentaron a un club de Ecuador al que derrotaron en la tanda de los pénales 4 a 2 luego igualaron 1 a 1 durante los 70 minutos que se disputaban en los compromisos Fue un rendimiento muy positivo, por eso se anunciaron las cosas La unión fue algo fundamental, creo que siempre nos apoyamos la una a la otra y siempre vamos a respaldar a nuestras compañeras Fuimos un equipo muy constante, somos una familia y eso nos ayudó a poder conseguir la victoria en cada uno de los partidos y igual el calor fue duro pero lo pudimos sobrepasar Es la primera vez que el fútbol femenino vallecaucano obtiene un logro como este y demuestra el esfuerzo que se viene realizando en el deporte regional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!